Podría ser un arma de doble filo por la cantidad de público, sobre todo si llegan, como te digo en el caso hipotético, donde le llega Alianza y Águila a la gran final, una final que nadie se la va a querer perder y que los equipos pueden decir, no, yo prefiero pagar al Estadio Cuscatlán los 33 mil dólares, pero sé que voy a jugar un Alianza-Águila, que voy a incrementar los precios, que voy a tener más ingresos y que puedo pagar al Estadio Cuscatlán por la velada finalista. O sea, son situaciones que me imagino están evaluando la línea. Solo para recordar, Mauricio y Roberto, los precios de la última final, General 12, Preferente Sur 12, Preferente Norte 18, Sombra Norte y Sur 30, Super Platea 45 dólares, que te acuerdas que unieron Tribuna y Platea. Exactamente. Entonces, Super Platea vale 45 dólares. Lo que pasa es que también aquí hay que valorar algo. Aquí solo hay Tribuna Baja, Tribuna Alta, General, ¿no? Sí, pero más allá de todo eso, si se acepta jugar en el Maico González, la gente de la liga ya está prácticamente amarrada, que en los próximos dos años va a jugar la final en el Estadio Maico González. Sí. Y que no va a haber vuelta para atrás, ¿verdad? Porque el INDEX está diciendo, bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y yo voy a tener razón. Y me parece que tiene razón el INDEX. No, tiene razón el INDEX. Me parece que tiene razón el pedir un contrato. Porque me imagino que todo el ingreso de ventas y todo lo demás es de ellos. Sí, pero también... Y el estadio necesita tener un ingreso para poder mantenerse tan bonito como está. Ojo, que también los equipos que lleguen a la final, independientemente sea, como tú decís, Alianza y Águila o quien sea quien llegue. FAS, Firpo. Pero, ojo, que también en el Estadio Cucatlan, toda la gente que va a palco no paga su entrada para ver la final. ¿Por qué? Porque ya es su propiedad el palco. Entonces, también ahí pierden los equipos. Ahí pierden los equipos porque no es un ingreso que le va a quedar. Sí, pero también pierde Edeza. Porque... No, el gran perdedor. Si la final no se juega en el Cucatlan, el gran perdedor de toda esta historia es Edeza. O sea, pierde Edeza. Porque entonces ahí va a venir el socio de Edeza que tiene el palco. Miren, porque yo quiero ver la final.